Más muertos hacia Siloé Napoleón Guerrero Más muertos hacia Siloé La convivencia debe ser La apuesta acá en Siloé Para que no haya tantos muertos Ya tengamos que sufrir Más muertos en Siloé Siloé, Siloé Siloé, Siloé, Siloé Más jóvenes hacia el cementerio de Siloé Una tristeza pues que Nuestros jóvenes se estén matando Entre ellos Siloé, Siloé, Siloé Siloé, Siloé Es el momento de la convivencia Para evitar tantas muertes en Siloé Y no observar estos espectáculos De jóvenes que van Desfinándose el cementerio